En el uso de la palabra, el diputado Jorge Vara. Ahí está. Bueno, acá se habló sobre intencionalidad y se va a sancionar las malas intenciones. En realidad hay temas de intencionalidad, negligencia y desconocimiento. Hay mucho más negligencia y desconocimiento. Hay muchísimo desconocimiento sobre la aplicación de la ley de fuego. Muchísimo desconocimiento. Falta más concientización y más trabajo en ese sentido. Y mucha negligencia que tiene que ser sancionada. Acaban a ser sancionados muchos propietarios que no son responsables de lo que viene pasando. La mayoría de los incendios viene del campo vecino y se le mete en los campos propios. Me parece que va a generar mucho conflicto. Conflicto con las otras jurisdicciones, básicamente con las provincias y en algunas provincias, según la normativa de cada provincia, también con municipios que tienen mayor injerencia en su planificación territorial. Y fundamentalmente, obviamente, conflicto también con los privados. Sobre todo con los privados que no son responsables, que son la mayoría de los casos. En el caso de mi provincia, voy a dar dos o tres ejemplos. Y sobre todo quiero recalcar en la autonomía provincial. Porque son situaciones muy diferentes. Y es una costumbre, aparentemente acá, legislar por un problema específico a general, de lo particular a lo general. Y se cometen errores terribles después, posteriormente en las aplicaciones de las normativas. Por ejemplo, se habla del tema del desarraigo. Vamos a poner un ejemplo más sensible de los incendios, el Delta. El desarrollo del Delta, cuando vinieron las inundaciones en el 2017, 2018, se fueron la mitad, la mitad de la hacienda, se fue toda la hacienda y volvió la mitad. Un millón trescientas mil hectáreas de islas, tenían seiscientas y pico mil cabezas de ganado, se fueron seiscientas y volvieron doscientas ochenta mil. Esa comida que no se come, se pasa en el campo, en caña, y eso es material combustible que va a generar posteriormente incendios de mayor intensidad. Vamos a dejar bien claro, no quiere decir que no hubiera habido incendio en el Delta si volvía a toda la hacienda. Hubiera habido lo mismo, pero no la intensidad, porque el nivel de combustible hubiera sido infinitamente menor. No hubiera tenido la intensidad de llegar, inclusive meterse adentro de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, etc. Este es el tema. En el caso de mi provincia, se quemaron setecientas mil hectáreas y nosotros tenemos un propio sistema de GIS, de sistema de información geográfica. Así que no necesitamos que nos diga Nación cuánto se nos quemó. ¿Qué es lo que yo al sistema ese? Setecientas mil hectáreas, el ocho por ciento de la provincia, tiene ocho millones y ochocientas mil hectáreas. Ocho millones y ochocientas sesenta mil hectáreas, más precisamente. Se quemó el ocho por ciento de la provincia. Pero todo pastizales, cuatro mil cien hectáreas de bosque cultivado y quinienta hectáreas de bosque nativo. El resto todo pastizales, más del 99 por ciento pastizales. Que en realidad es una práctica habitual en el invierno quemar para los rebrotes de verano. Eso de un año para el otro se recupera. Lo dijo uno de los diputados, creo que el diputado de Córdoba, me parece que fue también ministro de producción de Córdoba. Se recupera. Un bosque achaparrado puede tardar cinco, seis o siete años para recuperarse. Hay bosques que pueden llevar cincuenta años para recuperarse y acá parece que es todo parecido, todo medio parecido. De dividir en pastizal. Ahora, si es humedal, es humalesal, que en realidad es un pastizal húmedo, también entraría en sesenta años. Que en realidad es un campo que se quema todos los años, prácticamente todos los inviernos, y se recupera rápidamente. No quiero ponerme a desarrollar muchos ejemplos, además ya me estoy pasando, presidente. Lo que sí quiero decirle que hay que tener en cuenta porque se está pasando encima las autonomías provinciales, porque además nadie mejor que la provincia conoce su territorio y su planificación. Esto tiene que ser más mínimo y no de presupuesto máximo. Y la convergencia, con eso me despidió hoy un caso, de la convergencia entre producción y ambiente. Le voy a dar un dato porque es muy interesante. Nosotros en la provincia tenemos 526.000 hectáreas. El 50% de los rollizos que van al aserradero, ¿ustedes saben que son desperdicios? Bueno, nosotros hoy producimos el 25% de la energía de la provincia que se produce con los residuos. Y estamos ocupando solamente un 6% de los residuos. Calcule si ocupamos el 100% de los residuos. Nosotros podríamos con los residuos, le aclaro que tenemos ya Ciretá, que tiene el 22% de la energía de la Argentina. Yaciretá, que venga todo acá para esto, que venga a Buenos Aires energía limpia. Nosotros con los residuos forestales podemos abastecernos de energía y sobra. Un millón 100.000 hectáreas la Mesopotamia argentina. La Mesopotamia argentina con sus residuos podía producir toda la energía de la Mesopotamia y por lo menos de 5 o 6 provincias más. Hay compatibilidad. Lo que pasa es que esa tiene que ser la agenda ambiental del futuro. Y hay que discutir los temas concretos, como lo decía un diputado que estaba acá adelante, creo que esté concreta y objetivamente. Hemos que enfocar a donde corresponde. Gracias, Presidente. Nada más. Gracias, Diputado Varas.